¡Vallenato en esta noche de la popular de Telemedellín, Mateo López! ¡Qué rico! No, ya hacía falta un vallenatero con un acordeón por acá, ¿no lo habían traído? Claro, es que yo digo que un buen artista vallenato tiene que tener su acordeón. Y paisa. ¡Ay, claro! ¿Usted es paisa, joven, vallenatero, acordeonero? No, ¿qué más le puede perder la vida? Porque eso sí, les tengo un dato, yo ya fui partícipe de uno de los conciertos de Mateo. ¡Qué rico, qué rico! Y así nos gusta compartir con artistas grandes, porque artista vallenatero que se respete tiene su gran show como Mateo López y su team. ¿Cómo así? Cuéntenos, ¿cuántos son en esa agrupación? Bueno, en realidad el grupo está conformado por 22 personas, 22 personas. ¿22? ¿Y solo 10 millones? Sí. ¿Ocupa de esquina a esquina? Así es. Y en realidad se quiere mostrar como la energía de un principio a fin, de principio a fin, que mantener a la gente activa y disparada, eso es lo que quiere. ¡Qué rico, maravilloso! ¿Mateo López, de dónde es? ¿De aquí de Medellín, paisa, paisa? Sí, yo soy de aquí de Medellín, paisa, paisa. ¿Y cuál es el factor diferenciador de Mateo López? Bueno, en realidad se busca aquí, tanto personal como en lo grupal, la organización. Como te digo, la organización y la energía que se maneja en el grupo es algo que yo mismo hay veces digo, a lo que hemos llegado. Muy, muy bueno, y además porque has crecido muchísimo. Sí, yo arranqué en esto hace más o menos 10 años. ¿10 años? 10 años y en realidad tenía como 13 años, estaba muy pequeño y ver lo que he crecido musicalmente y aprender de las anécdotas que me han tocado es muy bueno. Bueno, en realidad eso lo hacía a uno madurar mucho en todo el sentido de la palabra. Claro, Mateo, ya que tocaste esa niñez, ¿venís de familia músico? Para nada, es más, yo lo que hacía era que jugaba fútbol. ¿Jugaba fútbol? Jugaba fútbol y montaba caballo. A ver, ¿incha de quién? ¿Incha de Nacionada? Ah, lo siento, lo siento. Bueno, ¿y qué pasó? ¿En qué momento dijiste, no, yo me voy a dedicar a ser artista, a tocar acordeón, a tener mi agrupación? Bueno, en realidad eso se, yo me incursioné en la música como un hobby, un hobby que no pensé que iba a llegar ya como a este punto. Fue cuando yo llevaba más o menos un año y medio, dos años aprendiendo a punta de YouTube y pauticas que me daban varios como profesores. Y entro yo a la agrupación de Jimmy Sosa, el vocalista de Los Inquietos. Estuve con él, hicimos buenos trabajos y de ahí pasé a hacer un proyecto con Felipe Peláez. También he trabajado con Eder Vargas. ¡Qué rico! Compartí tarima con Martínez Lías, con Silvestre, pues con la mayoría de artistas del género y ahora ya pienso que es como la época de Mateo López y el tipo. ¿A quién admirás? Bueno, yo en realidad admiro mucho, obvio, al número uno del género que es Silvestre. Lo digo porque él cada vez, como te digo, va evolucionando y él no se queda como estancado en lo mismo. Siempre es buscar como algo para ir creciendo tanto con lo internacional. Él piensa mucho en grande y así me gusta pensar a mí. ¡Qué rico! Hablando de pensar en grande a nivel internacional. ¿Qué tienes preparado para tus músicos, para aquella persona que sigue tus shows que están ahí pendientes de ti? Bueno, en realidad para este año se quiere, se están buscando canciones, canciones de las cuales estamos escogiendo para poder sacar la primera producción de este año. Tanto Ani como mucha gente ha visto de que en los shows me pongo hasta yo a cantar. Yo no sé cantar, pero algo se hace. Sí. Y hay gente que me... No, 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 siga usted esa cámara suya. Y hay gente que me dice y todo, canta en la producción que vaya a sacar, saca uno o dos temas que los cantes tú. Que hay veces hasta se pueden escuchar mejor que los mismos cantantes. Así como te comentaba el sábado pasado, que hay canciones que se escuchan, no digamos que mejor porque sería discriminar al otro artista. Claro. Pero sí se escucha en una variedad de géneros, como la canción de Cama y Mesa de Roberto Carlos, que ahora está en la voz vallenata de El Señor Everardo. Sí, es música de otros géneros que hay que decirlo así, hay veces hasta suena mejor en vallenato que en el mismo que como está originalmente. Y hay canciones, como por decir ahora el género de la banda de La Norteña, que cogen canciones de vallenato para convertirlas en ese género. Y quedan sonando también. Totalmente de acuerdo, es que son canciones que ya tienen una letra que la gente ya se lo sabe, pero simplemente es acomodarse uno como al ritmo, al género. Lo importante de la canción es que transmita, o sea, que sea algo de que no diga con eso me identifica. Bueno, yo digo, yo voy a hacer una pregunta aquí conociendo a Mateo López, pero como persona, ¿qué lo emociona? ¿Qué me emociona? No, los conciertos a mí me emocionan. Sí. O sea, a ver, tú montarte una tarima y ver 5 mil, 10 mil personas ahí esperándolo. Eso es magnífico y todos bailando. Y todos bailando. Ay, no. Mateo, hablando de conciertos, contame una anécdota que te hubiera pasado, sea graciosa, sea triste, lo que sea. Bueno, resulta que hace poquito, tú estabas allá, que fue en Santuario, un pueblo del oriente antioqueño, estábamos tocando nosotros y te juro que eso parecía que tú cogeras un palo de mango si le haces así porque la gente... La emoción. No, te voy a decir una cosa, eso, querían, tiraban las sillas para arriba, las sombrillas y brincamos hasta un punto de que, de que uno de los bafles que teníamos aquí, que era una cosa gigante, se fue, o sea, se cayó. ¿Se cayó? Sí, de brincar tanto, toda la tarima, de brincar tanto de la tarima, se cayó y a la gente de abajo se le vino encima. O sea, del tamaño de la tarima, de la energía, logramos, se volteó el bafle. Hasta el bafle, ¿pero se aborrió a alguien? ¿Qué pasó? No, sí, le cayó a gente encima, obvio eso fue maluco, pero de la energía que teníamos, se volteó. Nos encontramos en el Museo de Arte Moderno, en el Mambo, con este artista tan espectacular, Mario López. ¡Muy bien! ¡Bravo! Ay, no tan rico que pasamos en la popular. Tenemos que seguir trayendo a Mateo para bailar con este frío. Las veces que quieran. Ay, qué rico invitándonos a una fiesta. Yo ya le dije que lo voy a invitar a la inauguración de mi apartamento. ¿Ah, sí? Porque me independice, entonces yo quiero que llegue Mateo con ese acordeón. Ya vamos a pasar con guitarra, con todo, hay que trasnochemos. Seguimos conociendo a Mateo López, un acordeonero que trae muchos éxitos, que viene con una energía muy bonita, que tiene una agrupación que son muy buenos. Mi pregunta es, ¿no es muy duro uno de dirigir a 22? ¿22 músicos? Sí, pero es algo de manejo. Uno también llega a un punto en que uno delega y ya cuando todo está como tan... Lo más difícil es al principio, que es como recoger los músicos, mirar a ver quién sirve, quién no. Pero ahora ya después de que todo esté organizado, eso ya va derecho. ¿Cómo es un día con Mateo? A ver, ¿se levanta y qué pasa? Bueno, yo me levanto, voy al gimnasio, me voy a voltear a hacer lo que tengo que hacer, en la empresa familiar que nosotros tenemos pues una constructora, entonces en la semana me la paso es como en eso y ya el fin de semana sí es... El toque. Sí, acordeón de viernes a domingo. ¿Y un hobby que no sea la música? Los caballos. Ah, buen montador. Sí, sí, sí. ¿Usted es buen montador? Sí, sí, sí. ¡Bien, qué bueno! Yo salía a competir y todo, sí. Pero es que estamos hablando de esas facetas que tiene Mateo López, aparte de lo musical, ¿sos empírico o estudiaste? Mira, yo soy empírico, yo en realidad yo música vine a aprender pues hace más o menos tres años, porque yo no sabía nada, 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 yo todo era oído y las canciones que tenía que sacar, lo que tenía que organizar, todo lo sacaba era así y no tenía ni idea qué estaba haciendo, pero lo hacía. Me he metido en todos los géneros porque tuve la oportunidad también de trabajar hasta con Nicky Jam. Ah, ¿sí? Ah, no, 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 las grandes ligas. Con los Tigres del Norte. Ah, qué rico. Hemos hecho de todo, yo soy así como... Hablemos de esa experiencia con Nicky Jam, ¿cómo te fue? Bueno, eso fue algo pues que otro de los logros que creo que en corto tiempo que llevo de carrera, es algo grande decir que pude estar con él y se hicieron muchas presentaciones. En la época cuando estaba pegado esas de travesuras. Sí. En esa época y se hicieron presentaciones en Barranquilla, Bogotá, o sea, en todo el país y definitivamente pues el vallenato es lo mío. Hablando de grandes ligas, ¿cómo terminó usted conociendo a Martín Elías? Bueno, a Martín fue algo muy bonito porque fue aquí en Medellín, él tenía una presentación en la noche, una presentación en la noche y tuvimos en la tarde la oportunidad de conocernos, estuvimos almorzando y me invitó a la presentación de por la noche. Fue algo que digo yo que hasta ahora es el mejor recuerdo que yo puedo tener y de ahí para adelante lo que se venga, o sea, creo que el primer logro que voy a tener en la vida ha sido estar con él porque él ya es una insignia pues como para el país. Y es que, ¿sabes qué? Hablando de Martín Elías, se identifica mucho como con lo que tú haces, esa energía, una mezcla de todo. Él era muy enérgico, era muy enérgico desde principio a fin y eso es lo que se quiere buscar aquí. También va mezclado con Silvestre de Angón, digamos que son como por la misma línea. Yo he ido a conciertos, yo fui a los conciertos de los dos y todavía voy a los de Silvestre y eso y uno dice, ¿este man cómo hace para manejar esa energía? ¿Y tantas horas? No, tantas, o sea, porque un show más o menos dura dos horas, un show, sí, más o menos dos horas y ellos que si tocan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, siete veces a la semana. Pues yo creo que ese es el profesionalismo, no se miden en el cansancio, sino como entregarle a esas personas que lo siguen, porque yo le digo, un artista lo hace, son las personas que lo escuchan, que lo siguen, pero por amor hacen. Yo he tenido días que yo digo, no quiero ir a la presentación pues como por el cansancio y el agotamiento, pero uno llega y se para en la tarima y no ve a esa gente y uno ya se le olvida todo. Ay, Mateo, toque otra vez ese acordeón que suena tan rico. Se lo voy a decir cantando, se lo voy a decir cantando, también lo voy a tocar, yo me encuentro en la mejor, esa es la popular. Muy bien, oiga, buena música, este chico tiene el talento que se merece de verdad, de diez años de trayectoria musical, en fin, yo digo que si ustedes quieren conocer más de Mateo López y su agrupación, de todos los músicos que complementan este chico tan maravilloso, recuerden que lo pueden seguir en dónde? Bueno, en Instagram me pueden seguir como Mateo López P, en YouTube como Mateo López para que se suscriban y estén pendientes como de todo lo que estamos haciendo y en Facebook como Mateo López Acordeonero. Claro que sí, si ustedes están viendo en este momento la entrevista de Mateo López, recuerden que nos pueden escribir chévere, algo bonito para Mateo López en arroba telemedellín con el numeralapopulartm, lo siguen a él, nos siguen a nosotros y nos comentan, de verdad que es una noche muy bonita y agradable porque no habíamos tenido un artista vallenato con un acordeón. Y estábamos semblando de frío y mire que ahí nos vamos calentando, es que cuando suena acordeón uno se calienta. Bueno, vamos a disfrutar de la trayectoria musical, de lo que hacen estos chicos en Tarima, por supuesto Mateo López y su team, con mosaico musical de Los Diablitos, es como un homenaje. Sí, es un homenaje, todo lo que sea ahí es un homenaje. Qué maravilla. Yo sí quiero escuchar a Silvestre Dangón porque acá lo mencionamos mucho, es por eso que voy a escuchar despierto. Así nos despedimos de Mateo López, recuerden que están muy pendientes de las redes sociales de Mateo, por supuesto, esperando esa nueva producción y gracias a ti por acompañarnos. Gracias a ti, Katy, a Ani, a toda la producción por la invitación y esperamos estar aquí pronto otra vez. Claro que sí, trayendo todos los éxitos. Gracias.